Ahora muévete Han herido a un compañero Oh, se me partiene para grabarla Vale Tomo Uy, la puta, tío Con los sonidos y la mierda Con endeñarle Voy a marcarle y endeñarle Mierda ¿Verdad? 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 acá el sora en camino Objetivo eliminado. Deberías estar bien en un momento. ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡Oigo disparos! ¡Una de las malas por aquí! Objetivo eliminado. ¡Queda un enemigo! ¡Ostil a la vista! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Qué espacio logrado! ¡Se han entrado en una amenaza enemiga!